Digamos que es la última media hora del Black Bear del día de la fecha. Sniff, sniff. Y creo que tenemos... ¿Se acordamos usado el Sniff? Sí. Qué trucha. Y bueno, hay que llorar, de algún modo hay que llorar. Eran los primeros emojis. Eran los primeros, claro. Las emojis. Los primeros llantos. Los primeros emojis. Bueno, creo que tenemos algún audio más, a ver. A ver. Tuve dos experiencias un poco extrañas. Que arranque, que arranque porque se presenta me parece, a ver. A ver. Hola, ¿cómo están? Habla Cristian Molina, Black Bear. Eh, el hermano Molina. Tuve dos experiencias un poco extrañas que creo que tuvieron que ver con ovnis, aunque nunca es clara la experiencia. A ver, ahí está. Una vez mi madre, cuando yo era muy chiquito, 3, 4 años, salió a destender la ropa del patio. Y yo estaba mirando una película. Y en un momento veo que empieza a entrar una luz flúor hacia el interior de la casa, por la ventana, por la puerta, por todos lados. A la pelota. Y empiezo a acercarme hacia la ventana. Y cuando me voy acercando hacia la ventana, mi mamá empieza a gritar, cerra, 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 cerra la puerta, no sabes lo que es, no sabes lo que es. Tira toda la ropa, agarra, cierra la puerta, y se tira contra la puerta, así dramáticamente, como si fuera la escena de una película. Sí, como si estuviera entrando un marciano. Como agitada, muy asustada. Y se sentían ruidos de motores tremendos por ahí. Un cohete. Entonces, bueno, contó que se posó sobre ellas mientras estaba descendiendo la ropa. Una gran luz, con ruido de máquina, de motor, que yo sentía también el ruido ese adentro. Era un Columbus. Y hasta el día de hoy no sabemos qué era porque no era un helicóptero, no era un avión, no era nada que uno pueda conocer como proveniente de la tecnología humana. Y otra vez con mi hermana, en Leones, provincia de Córdoba, también, veníamos en bicicleta por la calle. Y empezamos a ver, arriba de los eucaliptos de la plaza, muy arriba, altísimo en el cielo, pero a esa altura, una especie de tubo fluorescente grande. Ah, mucho de los fluorescentes. No era un tubo fluorescente. Obviamente, era una nave, pero tampoco era un satélite. No sabemos qué era, que flotaba ahí iluminado. Y eterno. Y lo veíamos todos y empezaron a salir los vecinos a ver eso también. Que tampoco supimos nunca qué era, pero era una especie de nave también, pero con la forma de un tubo fluorescente. Rarísima. Mirá. A él le pasó de lo de fluorescente. No manifestó lo de los cólicos ni nada de eso. No, pero seguramente la madre ha tenido cólicos ahí en ese momento. Imagínate, está agarrando un ovni que no entra a tu casa. Es el momento que se lanza, aparece tu madre y se lanza. Le mandamos un saludo a Cristian Molina desde Rosario, nos manda saludos. Tenemos un chileno acá. Un chileno. Lo digo así sacando pecho, porque el programa se internacionaliza. Claro. Tenemos el mismo Libertador. Exacto. Compartimos al Libertador, ¿no es cierto? Nicolás Océs, buenas noches. Hola, buenas noches. Allá en Chile dice que está lleno de ovnis. Bueno, yo vengo de El Cajón del Maipo, se llama, que es una zona cordillerana. O sea, con el nombre me dijiste. Está lleno. Siempre, siempre, siempre se ven algunas cosas raras de luz, se viste y cosas así. Bueno, más hay que decir que allí hay un volcán activo y desprende luces. O sea, que hay energía. Claro. Si hay energía, hay luz, digamos. Y yo vi, he visto también cosas que decís que, bueno, ¿qué es esto? Una vez también, estaba mirando justo al horizonte y en la montaña aparece en un atardecer, porque no era de noche todavía. Empieza a subir una luz muy roja y desapareció. O sea, fue así. Son cosas así que se ven. Claro, rapidito. Bueno, el que está hablando es Nicolás Océs. Vino con un amigo. Vino con un amigo. Bueno, bueno, bueno. Quiero que lo presenten. Nicolás, presentalo a... ¿Con quién viniste? Mi querido amigo Sergio Julián, el ruso Julián. Que me hizo emocional al final de la obra. A mí también. A mí también. Estábamos hablando de huellas. Esperá, y fuimos con un nenito, a verla en aquel momento, le dijo a una amiga, que fue la primera vez que veía una obra de teatro, te fue a abrazar con una emoción. Vos no te acordás. No. Porque los actores, viste, cuando están con el público, están ahí. Sí, y se hacen con los emocionales. Qué palabra difícil esa, los actores. Los actuadores. No sé si soy actor. ¿No te gusta más actuador? No sé, ¿cuántas obras uno es actor? ¿Cuándo se recibe de actor? No, yo creo que... Yo pienso lo mismo. Mirá, yo... Lo pregunté muchísimas veces. A los actores. Yo te lo respondería de este modo, porque es la que... Yo tengo una respuesta también. Es la respuesta que yo adopté. No digo que es la que sea, ¿no? Pero esto también pasa con los escritores, ¿no? Cuando decís que sos ese escritor, qué sé yo. Bueno, Abelardo Castillo decía, que fue tal vez el más grande cuentista argentino, decía que para ser escritor no hace falta haber publicado ni siquiera un libro. Bueno. Que lo suficiente es tener la mirada del mundo del escritor. O sea, por ejemplo, actor, si vos actuaste en tu casa y te vieron tu vieja y tu viejo, ya te podrías, según Abelardo... Si tenés la mirada del actor del mundo... El actor necesita siempre un espectador para haber hecho teatro. Bueno, hoy estás... O sea... ¿No? A ver... Un espectador tiene un espacio. Yo te cuento, Mariana. Yo me levanto y le voy a llevar la contra duca desde que lo encuentre hasta que se vaya. A él le gusta que le den la razón. Pero alguna, alguna. Te estoy diciendo... O sea, no lo digo yo, lo dice Abelardo Castillo. No, te estoy diciendo que llevado al actor, si el actor no tiene un espectador, no se cumple el hecho artístico, el hecho de actuación. Bueno, la magia, la magia. Bueno, sí, claro, pero bueno, pero nadie va a decir que es actor sin haber actuado. Nadie lo va a decir. Lo que quiero decir es que es muy difícil poner un mínimo, ¿viste? ¿Cuánto? Y te vieron tres personas, te vieron tres mil. ¿Sos actor? Claro, pero en la actuación hace falta que alguien te haya visto. Y ya está, sería para él, ¿no? Para Abelardo. Yo me voy a tomar un minuto. Sigan, chicos, sigan. Bueno, eso lo dijo Peter Brook, por lo menos. Capaz que se lo discutís a Peter Brook también. Muy bien, de acuerdo. Abelardo, de acuerdo. Bueno, ¿y? Yo creo que Huellas me hizo actor. Bien, ahí está. Ahí empecé a decirlo yo, digo, soy actor. Claro, te autorizaste. Sí, ahí dije, soy actor. Que termine una obra de teatro y que un nene o un padre venga y me abrace y me diga qué lindo, felicitaciones, chau, listo. Ahí me convertí en actor. Y es un momento muy emotivo aparte, el que te toca interpretar sobre el final, ¿no? Vamos a espolear, pero... No, no, vamos a espolear, pero el final yo creo que es la parte donde el espectador está más cerca de la obra. Claro. Donde se ve reflejado. Claro. Ahí aparece la miseria. Estamos hablando de una obra que tiene o está basado en cuentos de Roberta Yanamico y de... Alejandra Pupio. Alejandra Pupi. Es el libro... Huellas, Historia bajo las Estrellas. 12.000 años de historias buena herencia. Hermoso. Son cuentos hechos para, bueno, niñes y nada. De ahí está basado, es de tres cuentos. Claro, el libro, hay ocho cuentos y... La obra está sostenida en tres. En tres, tal cual. Uno que ocurre antes de Cristo, uno en el... Hace 12.000 años. Claro. Uno en el 1800, en plena época de Malones. Claro. En plena época de Malones. Y todo esto respecto de, o sea, desde la visión de los niños. Sí, siempre contado de forma de los niños. Estos actores lo cuentan a través de una mirada de niños jugando. Siempre está representado a través del juego, las historias. Pero la última es ya una, ¿cómo se llama? Un acercamiento a nuestra... Porque está basado en un cuento del año 2004. Sí. Bueno, pero de ahora, digamos, más contemporáneo. Entonces ahí es donde se acerca la mirada. Estamos hablando de una obra dirigida por Lucas Sánchez. Lucas Sánchez. El gran, gran, gran dirección. Será director, será actor. ¿Qué pensará él? Bueno, Lucas Sánchez, tal cual, en los regionales, ganó el premio a mejor director. Bueno, y Huellas, la mejor obra. Claro. Sí, es hermosa. Que no es poca cosa. Sí. Fuimos a Pergamino a presentar. Claro, fuimos al ganar el regional, nos permitió ir al provincial y fuimos a competir a Pergamino. Y Huellas vuelve a presentarse en el lugar donde nació. Claro. Digamos, donde la vimos. que es en La Nave, que es un lugar maravilloso, que está en Rondón 968. Esta semana no, la otra. La otra semana, el miércoles 24 y... 28. Y domingo 28. Miércoles y domingo a las 4 y media de la tarde. 4 y media de la tarde. Este, un horario... A la gorra. A la gorra. Son vacaciones de invierno, estás al pedo, andá, estás al pedo. Y bueno, es un horario ideal para ir con chicos y chicas. La familia está... Es una obra familiar, digamos. Para la familia del mundo, dice ahí. O sea, es para todos los que quieran ir y ver un poco, revisar nuestros orígenes. Realmente. Nico, te tocó la parte musical, digamos, de la obra. Musicalizar. Musicalizarla. ¿Cómo fue ese desafío? Porque cuento que la obra está musicalizada en vivo. Claro. Un pulpo. Y es... Sí. Nico hace de todo. Hay que tocar de todo. Hay que tocar de todo todo el tiempo. El planteamiento que se hace cuando llego es... Esto es un juego. Y bueno, ponete a jugar con todo lo que tengas ahí que te puede gustar. Y eso fue. O sea, empezar a agarrar la guitarra acá. No, bueno, esta flauta. Flauta de juguete. Qué sé yo. Viste un montón de cosas que de a poco lo va agarrando. Sí. Nico. Ah, atendé, atendé. Esto era Luca. Lo saludamos, si no. Y bueno, ahí empecé a jugar con eso. A medida que íbamos viendo la escena. Porque fue una creación colectiva esto. Y ahí fuimos trabajando. Y la música, Nico, ¿hay cosas que quedan sostenidas o...? La obra tiene dos temas. Ajá. Dos temas que fueron creados por Luca Sánchez, el director. Y Natalia Bienco, una de las actrices del primer elenco que tuvo Huellas. Y hay dos temas que se cantan ahí en la obra. Que esos son temas de Huellas, digamos. Y después todo lo demás, ya lo que queda son los instrumentos que se van a usar. Instrumentos convencionales, ¿no? Y después se va viendo la pulsación. Es como tener una, no sé, una obra que tenés que tocar en vivo algo. Claro. Y bueno. Y empiezas a improvisar un poco con el ambiente, el pulso de la obra. Que son lenguajes que son muy similares entre lo teatral y lo musical. Porque todo está mezclado, digamos. Sí, claro. Y aparte hay una cosa que después de haberla visto es muy difícil imaginársela una cosa sin la otra, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, a veces en algún ensayo él no podía ir. Era como que nos faltaba algo. Claro. Y si bien la dirección es de Lucas, yo creo que él es muy importante en cómo nos va modificando la música. Claro. Estamos muy pendientes del accionar de él. Los distintos estados que genera, el ambiente. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí. Es muy importante esa parte. Antes había trabajado con Mika Forestier. Sí. No tengo idea quién es. En Jaula, que había hecho su tecina. Y ahí estuvimos con Vero, que es una de las actrices que está en Huellas. Estamos hablando de Vero Iglesias. De Vero Iglesias. Haciendo también la sonorización, ¿viste? Que también va cambiando. Porque no era música lo que teníamos que hacer, sino que los movimientos eran más contemporáneos. Los movimientos tenían que ir sonorizados con cosas. Y usábamos juguete, como teníamos a Morita, ¿viste? Nuestra hija. Claro. Usábamos juguete de mora. Para hacer algunos movimientos y cosas así. En ese momento estábamos atrás de un telón negro. O sea, que no nos veíamos, solamente se escuchaba. Tipo Dorilas. Es una, claro. Y te da una sensación re diferente a ver a alguien tocando. Al estar tocando en esta obra, tengo que tener también algo en la mirada, donde apunto. Ahí es donde el músico se termina de completar con la actuación, la actuación con la música. Totalmente. Y personalmente me ayudó mucho en cómo se llama mi interpretación, porque yo soy percusionista y toco la batería y entonces siempre estoy atrás. No tengo que estar ni hablando con la gente, ni nada. No tengo un micrófono para ver. Hay todas las características. Bueno, y acá empezó a salir otra. Tenía que aprender otras cosas. Y bueno, Lucas y Chiqui me ayudaron un montón. Sí, está siendo dirigido. Totalmente. Nico, a ambos, ¿no? ¿La obra está cerrada o es una obra tan dinámica que con el transcurrir va mutando? Yo diría que va mutando un montón. Si bien hay una columna vertebral, una estructura, nosotros siempre recalcamos lo del juego y el juego va variando. Van pasando en cada escena, van pasando cositas diferentes que después cuando nos charlamos, che, acá, ojo, que nos refuimos. Claro, o esto queda, esto está buenísimo, dejémoslo. Y como tiene mucha interacción también con los chicos. Sí, el público es muy importante. El público es muy importante, se rompe todo el tiempo la cuarta pared y se juega con el público. Ahí nos ha pasado, perdón, nos ha pasado que hemos tenido que, no sé, actuar, viste, como en la nave. La nave es un galpón gigante, ahí es donde fue gestada. Entonces ahí estamos, nos movemos con carro. Claro. No le voy a decir nada más. Nos movemos un montón, pa, 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 pa. Pero hemos tenido que ir a hacerla a alguna salita chiquita de escuela. Y ahí se complica distinto. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces modificamos una vez que fuimos a presentarla a Villa Ventana. Porque estaba ahí, Roberta. Roberta. Claro, viví ahí. Y de ahí, entonces fuimos con Güey, imagínate, tremendo. Y cuando llegamos ahí, vemos el espacio y decimos, ¿qué hacemos? Era una biblioteca. Era una biblioteca chiquita. Era una biblioteca chiquita. Muy íntima, muy íntima. Y bueno, pa, pa, tenemos un lindo equipo que nos llevamos re bien, entonces, y muy creativo. Entonces. Se resuelve. Pa, 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 va a resolver. Entonces, se modifican cosas, pero bueno, es ahí. Pues la nave da, a ver, da como un contexto mucho más interesante. No solamente porque el escenario no es convencional. Entonces, eso me parece que le hace un agregado particular a la obra, que está buenísimo. Y cuando uno aprovecha la arquitectura, ¿no? Para, eso es hermoso y las imágenes que puede, que presta el espacio. Así que, bienvenida de nuevo a la nave. Claro, vamos a la nave. Bueno, y lo que iba a contar es que nos pasó en Pergamino que tuvimos una devolución de un teórico del teatro. No me acuerdo cómo se llamaba. Dubati. No me acuerdo quién era. ¿No te acordás? Vos tenés que saberlo. No, porque me lo crucé. No te gustó. No nos gustan los críticos. Bueno, él hizo un análisis que nos encantó. No me acuerdo. Le vamos a preguntar ahí. No podemos hablar de quién hablar mal ahora. Bueno, y... Sí, sí, no podemos. Como se dice en Chile, pelar. Claro. Hablar mal de él. Y él hizo una devolución que a mí me encantó. No, no, todo muy bueno. Fue muy interesante. Fue un detonante de decir, bueno, replantearse, no modificar todo, pero sí replantearse un montón de cosas de nuevo. Y vamos a decir, ¿para qué está Huellas y para dónde está Huellas? Claro. Claro. Definir eso. Porque al principio empezó como que Huellas iba a ser un espectáculo callejero. Claro. Y bueno, sí, nosotros la podemos montar en cualquier lado. Pero realmente, ¿cuál es el espacio de Huellas? Yo creo que es la nave. Claro. Bueno, eso también es importante, ¿no? Cuando una obra encuentra un lugar, yo creo que la aspiración de muchos o muchas de nosotros es que la obra se puede hacer en todo contexto y en todo lugar. Y a veces una obra respira bien en un lugar solo. Realmente. Sí, o esto, la arquitectura es parte también de la poética y bueno, y es bueno respetarla. Claro, claro, eso. Bueno, y ahí nos dimos cuenta que era un espectáculo para hacerlo a la gorra y en la calle. Claro. Totalmente, en la calle o en la nave. Bueno, el tiempo es tirano, siempre lo es. Repetimos Huellas, Historia Bajo las Estrellas. Miércoles 24, 16.30. Domingo 28, 16.30. En la nave. En la nave. Esto es Rondón, 9.68. Entrada libre y a la gorra. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ver por ahí. No, un placer. Un placer.